El campo riojano ha vuelto a las carreteras, marchas lentas y cortes de vías como las que se han llevado a cabo en la 232, cuarta jornada de movilizaciones de nuevo con los tractores como protagonistas. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches. Es viernes 9 de febrero y es una jornada en la que hemos conocido que las organizaciones agrarias han decidido desconvocar la manifestación prevista para este martes, pero las que sí continúan son las movilizaciones que el agro riojano lleva organizando desde principios de semana. Vamos a seguir hasta que el ministerio se reúna con las organizaciones que tenemos, porque es que nos están acribillando a papeleos, los precios muy baratos. Nosotros vamos a seguir para adelante. Sí hombre, estamos unidos, eso no hay ningún problema. Pero el día comenzaba con una nueva víctima mortal en las carreteras riojanas. Un hombre de 40 años natural de Portugal ha fallecido esta mañana en un choque frontal entre la furgoneta que conducía y un autobús. Ha sido en la Nacional 232, a la altura del redal. El conductor del autobús ha quedado atrapado en el vehículo durante más de dos horas. Y fíjense, en este informativo les vamos a hablar de pinturas que pueden tocarse, porque llega al CCR una muestra en relieve para personas con discapacidad visual de las obras más icónicas de Da Vinci y de Miguel Ángel. La exposición estará hasta el 1 de marzo y será gratuita hasta que entren en vigor las nuevas tarifas de entrada al CCR. Vamos a cambiar la forma de ver el arte. Es decir, vamos a realizar un viaje donde podemos tocarlo todo. Está prohibido no tocar. Está prohibido no tocar, aunque parezca raro. En deportes, la Sociedad Deportiva Logroñés espera mañana en Las Gaunas al Deportivo de La Coruña, un rival que atraviesa por el mejor momento de la temporada. Esto es todo lo contrario que los de Aitor Larrazábal, que ya acumulan seis partidos sin ganar y necesitan por eso de forma urgente la victoria. También estamos aquí para cambiar esa dinámica y en algún momento se va a producir, así que qué mejor que pueda ser mañana contra un gran equipo como el Deportivo. El sábado tenemos que estar muy preparados para hacer un muy buen trabajo porque el rival nos va a poner muy difícil. Tras la jornada de ayer en la que Logroño acaparó todo el protagonismo, hoy los agricultores y ganaderos riojanos de nuevo se han lanzado a las carreteras. Marchas lentas y cortes puntuales de vías, sobre todo en la 232, que ha vuelto a repetirse. Según la delegación de gobierno, unos 700 tractores han dificultado la circulación. Y en uno de los puntos en los que los manifestantes han decidido cortar el tráfico se encuentra nuestra compañera Natalia Pérez. Adelante. Continúan las movilizaciones de los agricultores por las carreteras riojanas. Hoy, concretamente, aquí en este punto, en Agoncillo, en la 232, a la altura del restaurante El Molino, han cortado la carretera durante unos minutos. He dicho de cortar 10 minutos, por lo menos, con permiso de la Guardia Civil, más que nada, no permiso, sino decirles que íbamos a cortar para no provocar ningún tipo de accidente. Y nos han dicho que, bien, que siendo así de palabra y siendo formales como hemos sido, que no ha pasado nada. Nuestro objetivo es que nos hagan caso. Nos pondremos de acuerdo con toda España, intentar hablar con las demás comunidades y, una vez que se establezcan todos los manifiestos de todo, pues, ir a Madrid y hablar con los de Madrid. Nos están exigiendo un montón de papeleo y después resulta que no contribuye con el beneficio que tenemos de las brincas que tenemos hoy en día. Y los jóvenes no pueden venir a la agricultura porque el futuro no tiene un poco oscuro. Nada más de ahí, en las carreteras, los chalecos amarillos se han desplazado al Palacio de Justicia para mostrar su apoyo al ganadero de lumbreras detenido el pasado martes. Allí, tras más de tres horas, se ha vivido este momento. Con lágrimas en los ojos y entre esa fuerte ovación, el imputado ha abandonado el juzgado. No ha habido acuerdo de conformidad, así que se celebrará un juicio rápido el 4 de abril. Se le acusa de dos delitos leves de lesiones y de atentado a la autoridad con vehículo a motor. Agricultores y ganaderos se han solidarizado con él y han mostrado su invención por la a su juicio desproporcionada actuación policial. Por supuesto, hemos venido aquí a prestar nuestro apoyo. Intentamos no entrar hoy en Logroño por no molestar demasiado a la gente después ya de varios días de eso, pero la lucha sigue y en este momento estamos en las carreteras y en los caminos de toda la Rioja y vamos a seguir así. Yo lo único que veo es que la gente está cada vez más exaltada y con más ganas de reivindicar sus derechos. Y el cabreo sigue y no solo sigue, sino que es cada vez más intenso. Y estoy aquí apoyando a mis jefes porque me dedica al campo. Lo sabemos mucho. El campo estamos muriendo. Y los agricultores también han llevado su protesta hoy a los supermercados. Un grupo de agricultores se ha entrado en el mercado de Arnedo, han comprado productos, algunos de ellos de origen extranjero, para luego tirarlos. Y es que una de las principales reivindicaciones del campo, es que están en desventaja a la hora de competir con los productos de países que no tienen que cumplir la normativa de la Unión Europea. Por su parte, el eurodiputado César Luena asegura que el Pacto Verde Europeo es el mejor aliado de la agricultura y de la ganadería. Pero eso sí, afirma que debería ser más flexible para que el sector primario deje de verlo como el enemigo. Este es el mensaje que ha querido lanzar a los trabajadores. Que no vean al Pacto Verde como lo que no es. Es el mejor aliado que pueden tener. Cuando hablamos de recuperar los suelos, cuando hablamos de hacer agricultura sostenible, lo que estamos hablando es de que el sector primario pueda pervivir en mejores condiciones en el futuro. El Pacto Verde Europeo siempre ha contemplado al sector primario como un aliado y como un sector al tener en cuenta. Pero es verdad que si lo conciben como un enemigo, por algo será. Por tanto, yo sí que creo que es necesario modificar algunas cosas. Posiblemente se pueda ser más flexible, teniendo en cuenta que vamos muy tarde como sociedades occidentales. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Se lo hemos contado en nuestro arranque, nuevo accidente mortal en la 232. Un hombre ha fallecido esta madrugada, minutos antes de las 6, tras un choque frontal entre una furgoneta y un autobús a la altura del Redal. El fallecido es un hombre de 40 años, natural de Portugal, que conducía la furgoneta y que, al parecer, habría invadido el carril contrario, en la que es ya la primera víctima mortal en las carreteras riojanas de este 2024. El conductor del autobús, por su parte, ha quedado atropado durante más de dos horas en el interior del vehículo y ha sido trasladado posteriormente al Hospital San Pedro en estado grave. En el autobús no viajaban pasajeros. El teléfono de la Esperanza recibe cada año en La Rioja unas 8.000 llamadas y, en la gran mayoría, en torno a 6.000, se detectan situaciones de soledad. Son los datos ofrecidos hoy en una visita del alcalde de Logroño, en la que Escobar se ha comprometido a estrechar los vínculos del ayuntamiento con la entidad. Teléfono de la Esperanza, buenos días. Así, cada año, miles de personas contactan con el teléfono de la Esperanza de La Rioja, muchos de ellos en situación de soledad. Nosotros recibimos al año alrededor de 8.000 llamadas de personas que están en situaciones complicadas y, de esas 8.000 llamadas, detectamos soledad, que es un tema fundamental, en alrededor de 6.000 personas. De esas 6.000, la soledad intensa, intensa, expresada y vivida con mucho dolor y sufrimiento emocional, la detectamos en unas 1.500 personas. Son los datos ofrecidos hoy en la visita que el alcalde de Logroño y la concejala de servicios sociales han realizado a la entidad. Su presidenta ha destacado el nuevo grupo social al que están atendiendo. A nosotros nos preocupan, por ejemplo, esa franja de jóvenes, de adolescentes y jóvenes, que ahora, bueno, pues que están viviendo situaciones a nivel emocional complicadas. Pero también, como siempre, atienden a personas mayores y a ciudadanos de mediana edad. Para ayudarlos, el ayuntamiento ha articulado la Mesa de la Soledad de Logroño y, por eso, se van a estrechar las relaciones con el teléfono de la Esperanza. Intensificar la colaboración con el teléfono de la Esperanza desde policía local, desde bomberos, por supuesto que es desde el área de trabajo social y un sinfín de profesionales que trabajan en el ayuntamiento y que también quieren estrechar la colaboración con el teléfono de la Esperanza. La Mesa busca trabajar de forma transversal con todas las concejalías, entidades y colectivos para combatir la soledad no deseada en Logroño. Obras icónicas de la historia del arte, como La última cena de Leonardo da Vinci o El David de Miguel Ángel, llegan, pero adaptadas para un público que no puede verlas. El CCR acoge hasta el 1 de marzo reproducciones en relieve de estas obras para tocarlas y que las personas ciegas puedan así disfrutarlas también. De momento, la entrada es gratuita hasta que entren en vigor las tarifas de entradas para el CCR. La Mona Lisa ya no es tan lisa. Desde este fin de semana, el CCR acoge la exposición Las Madonas de Leonardo da Vinci. Se trata de nueve obras de da Vinci y tres de Miguel Ángel adaptadas para ciegos. Vamos a cambiar la forma de ver el arte. Es decir, vamos a realizar un viaje donde podemos tocarlo todo. Está prohibido no tocar. Está prohibido no tocar, aunque parezca raro. Son reproducciones exactas adaptadas a relieve para que puedan tocarse por personas con discapacidad visual. Por ejemplo, pueden apreciarse al tacto las sonrisas de las Madonas, los contornos de la última cena o la belleza clásica del cuerpo del David de Miguel Ángel. Es una exposición maravillosa porque todo lo que rodea, en este caso, a Leonardo da Vinci y a la gran protagonista de la exposición, que es la mujer, siempre es una maravilla. Incluso con Miguel Ángel, que también parcialmente nos acompaña. Pero si eso es importante, para mí, para nosotros, lo que resulta definitivo es que ese arte pueda ser disfrutado por todos. La exposición estará disponible hasta el 1 de marzo. La entrada a esta exposición de momento es gratuita hasta que entren en vigor las tarifas de pago del CCR en aproximadamente dos semanas. Saber que tenemos que estar muy concentrados y no cometer errores. Sus errores que en un equipo que no está al alza, como es nuestro caso, y con una inercia, pues que no es la mejor, pues son errores que se convierten en goles, tristemente, y penalizan mucho. Pero, bueno, también estamos aquí para cambiar esa dinámica y en algún momento se va a producir, así que qué mejor que pueda ser mañana contra un gran equipo como el Deportivo. Mañana se espera un partido grande en Las Gaunas. Es el Deportivo de La Coruña quien rinde visita al feudo de la Sociedad Deportiva Logroñés y los gallegos no estarán solos. Se espera en las gradas del municipal a unos 1.500 aficionados deportivistas para animar a su equipo. Enfrente estará un conjunto blanquirrojo que necesita sumar de forma urgente la primera victoria de la era de Aitor Larrazábal en el banquillo. El de Loyu, por el momento, se tiene que conformar con dos empates, uno frente al Sabadell en Las Gaunas y otro la pasada jornada en Barcelona ante el filial culé. Y es que ya son seis las jornadas sin ganar, lo que ha llevado a los riojanos a ser penúltimos en la tabla. Bien distinta es la trayectoria del Deportivo en las últimas jornadas que, después de protagonizar un comienzo de temporada más que deficiente, ha conseguido reconducir el rumbo y ha sumado cinco victorias en las últimas seis jornadas. Y esto le ha permitido engancharse a la parte alta de la tabla. El partido de mañana en Las Gaunas dará comienzo a las seis de la tarde. Ahora mismo, si nos dejamos llevar por lo que recibimos, por los halagos, seguramente nos vamos a debilitar y yo creo que lo más importante, creo que además el vestuario es un vestuario experimentado y saben perfectamente cómo funciona este negocio y creo que tiene los pies en el suelo. Bueno, el sábado tenemos un partido dificilísimo, un partido contra un rival que ha cambiado de entrenador, que le ha costado a Larraizaba, al cabrón Iraizod, les ha costado unas semanas coger el punto al equipo, pero vienen de dos empates seguidos, vienen de empatar en Barcelona, que sabemos perfectamente la dificultad que tiene ese rival, acabando el partido casi para ganarlo. El sábado tenemos que estar muy preparados para hacer un muy buen trabajo porque el rival nos va a poner muy difícil. Y en segunda federación, nueva jornada de liga para nuestros tres representantes en la categoría y los tres además jugarán el domingo. A las 12, la Unión Deportiva Logroñés visita a Ibaia para enfrentarse al Alaves B. A las 4 y media, el Calahorra repetirá en casa y recibirá al Utebo y media hora más tarde, a las 5, el Naxara jugará ante el Arenas de Guecho. Y el domingo, en casa, el Río Verde Clavijo tendrá ocasión de volver a la senda de las victorias. A las 12 del mediodía, los de Genaro Díaz se enfrentan a Alicante, un equipo que ya en la primera jornada de liga les hondosó una contundente derrota. Los riojanos necesitan triunfos, pero como locales, solo han sumado dos, el último a finales del mes de octubre. Alicante es un equipo que allí nos dio un choque de realidad con lo que es la Leporo, de intensidad, de trabajo, de muy buenos jugadores y ahora viene a nuestra casa, yo creo a ver cómo ha sido nuestra progresión de una vuelta entera y a ver si somos capaces de competirles desde el principio hasta el final. Pero obviamente el nivel es muy alto y hay que estar muy concentrados para poder llegar a ese nivel. Y cualquier piedra que haya en el camino que no nos separe de las ideas claras que tenemos que tener. Alicante tiene desde un juego interior con barro, gatel, que está muy bien. Tiene Gudmundsson, que me parece los jugadores que mejor leen todo en la liga. Harry es un americano que creo que puede ir más adelante a hacerlo bien. Gente joven, tiradores, costa, tiene de todo, pero nosotros tenemos que empezar a poner muchas curvas, estamos en el palacio y no podemos tener una mentalidad triste. La mentalidad triste es decir, son quintos de liga o son... No, nos da igual. Nos tenemos que ir a nuestra canción de dar el máximo con nuestra gente un domingo por la mañana. La Casa de las Ciencias ha abierto al público la exposición Las Chicas Somos Guerreras y también Ingenieras, una galería para reflexionar acerca del papel de la mujer en el avance del conocimiento científico. Las Chicas Somos Guerreras y también Ingenieras es la nueva exposición de la Casa de las Ciencias que se estrena mañana y busca concienciar y fomentar la igualdad de género en el mundo de la ciencia y la tecnología. Pretende, en primer lugar, concienciar de la importancia que tiene el que las mujeres y las niñas aprecien ese talento que muchas veces es innato y que desde luego no descarten la posibilidad de dedicarse a carreras científicas. La muestra está principalmente dirigida al público joven y está integrada por varias muñecas que representan a científicas relevantes, además de diversos paneles informativos. La exposición tiene una serie de paneles, algunos de ellos hacen reflexionar sobre por qué no hay mujeres suficientemente representadas en los libros de texto o en los emoticonos de las profesiones científicas o tecnológicas. Por otro lado, se han organizado tres mesas redondas con el nombre Mujeres de Ciencia en La Rioja, que se celebrarán los días 13, 20 y 27 de febrero en la Casa de las Ciencias a partir de las 8 de la tarde con entrada libre y hasta completar aforo. Este fin de semana de carnaval, el teatro y el humor son los protagonistas de la agenda cultural riojana. Dos templos de la cultura situados en la capital, como son el Teatro Bretón y la Sala Negra, acogen varios espectáculos que prometen no dejar a nadie indiferente. Hoy Mazodiba llega a la Sala Negra. La cómica Sil de Castro llega con su humor fresco, descarado y gamberro, un espíritu combativo y desde un prisma feminista. Esta valenciana nos cuenta sus aventuras y desventuras desde que inició su etapa como cómica de carretera, hasta que consiguió conquistar el escenario de su teatro soñado en Barcelona. Mañana Galop llega al Teatro Bretón de Logroño. Galop es coger las hiendas y emprender camino, moverse juntas hacia adelante, intentarlo otra vez. Decididas a cambiar el rumbo de sus vidas, tres mujeres compartirán un viaje que es la búsqueda de una nueva forma de habitar el mundo. Y para cerrar el fin de semana, el domingo llega al Bretón de Logroño, Ventanas. A través del juego, el público iniciará un viaje desde las sombras a la luz, desde lo abstracto a lo figurativo. Un conjunto de imágenes cambiantes crearán un juego de imágenes sorprendentes y oníricas. Así, con Teatro ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este viernes 9 de febrero de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Suscríbete al canal!